I love you, I hate you, I love you Sí, sí, maelita, 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 maelita Vámonos, vuelta con el boli Cambio el 3 por el 6, cobro a fin de mes, ey Te mueres y me ves, solo es interés, wow ¿Qué te crees? Tienes 10, yo tengo a tu ex, ey What you say? Cuando flex, me quita el estrés, ey I got no money, no quiero sani, me llamo Tani, ey Wow, pull out the skin, te quito el clean, llámano al móvil, ey You wanna roll it, no quiero molly, te quiero mami, ey Fuck all the homies, te dan sus problemas, molly las joven, ey Dime hoe, qué es lo que pasó, no tengo corazón, ella dijo adiós Vino Ryuk, me mató, resucito, adiós, ey Quiero link, quiero vice, quiero par de hoes, ey No quiero Tana, yo tengo pena, soy solo a tu hermana, tu culo condena Brilla mi cadena, tu flow que no suena, me tiro el cop, mira como vuela Me llamo el plus, dame la luz, no quiero full, dame un ataúd Te marco un gol, como Raúl, quieres el flush, toma Nicole Kush Nicole Kush, Nicole Kush, Nicole Kush, Nicole Kush, yeah Standby, bajando a culer en un tambay Me pido la tres, la che, van por delante y con avances Sé que cuando me miras me deseas el cáncer He que aprender a no juzgar a nadie Apuntan con el dedo y no son calle I got it, my problem, I'm Kid Wallet Me río de ese pueblo, de desechables Dicen ser amigos pero son fuckers American for real con classic Esmaeliza, tocando la base La cara al norte, a little do lighter No deseamos el mal a nadie